Asgard's Fall Vale, aunque sea, vamos a matar al boss Vale, ya saldrá la versión completa del juego Y nos pegaremos una viciada ¡Qué flipas! Me imagino que habrá más personajes Evidentemente Más mundos, más bosses, etcétera ¿Cuánto le pego? Le pego 8 al elite Pero, ¿no es que ha sido más daño a élites? Me está engañando este juego, me está engañando Uy, las garras de Fenrir, dame, 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 dame Dame las garras de Fenrir Vamos full físico, creo que deberíamos ir full físico, ¿no? Descarga Coger vida máxima, probabilidad de perforación No me gusta nada de lo que me está ofreciendo ¿Si pido estas dos cosas? Me la pido estas dos cosas Quiero daño físico, gente Si vamos a daño físico nos hace falta, ¿eh? Oye, mi cuerpo pide sal Pero no entiendo, mira Le pego 8 a un enemigo normal Y a este le pego 8 también ¿Y a esta? 8 también Está bugueado Igual está bugueado, ¿eh? Congelación de Filmbulmsbert Lanza una nueva gelida en torno a ti que congela a los enemigos Frío, frío, físico Destroza el suelo Vamos a ir físico, tú Y si vemos que no funciona Cambiamos a elemental, ¿vale? Si por algún caso no funciona Daño físico de 7 Encima touch Me sale legendario Vale, perfecto Probabilidad de golpe crítico un 2% Qué mar Me puedo llevar todo Me puedo llevar todo ¡Guau! ¡Qué buen shoteo ahora, chaval! Claro, 7 de daño Es que los power-ups tienen rarezas Esta es la rareza blanca Que te da 2 de daño Luego la rareza azul Que te da 5 Y luego la legendaria Que te da 7, ¿sabes? Me ha salido daño físico legendario De locos Pero vamos, lo de 20% de daño a élites Yo creo que me han timado, ¿eh? Físico, físico, hasta aquí Gracias, Henry Dios, lo que pego Gente, esta es la run Si me sale más daño físico El seguro de nivel Va triunfada Nivel de mundo aumentado 6 de congelación Daño de rayo No Radio recogida Probabilidad de golpe crítico un 4% Está bastante guapo, ¿eh? 10 de crítico No va a llevar todo 10 de crítico Mamacita Oye, mi cuerpo No sé por qué tengo esa canción Con él en la cabeza Eh... Doña del físico, puñales Vamos a ir full físico, ¿vale? Nada de elemental Nada Todo físico Un poco pocho los puñales, ¿no? Por lo que veo Otra cosa que no me gusta mucho del juego Que no mencioné en el vídeo anterior Es que al mejorar las habilidades Es que al mejorar las habilidades Muy pocas Al subirlas de nivel Te dice, bueno 20 minutos más de daño No, si no te dicen Aumenta la cantidad en 1 Y es como... Ok Dios mío ¿Cuánto pego ya? 25 25 Vale, ok Definitivamente es la run En la que más daño hemos conseguido De lejos, vamos Lo que al 20% de daño a élites Al menos que se refiere... Ah, y espérate Igual se refiere al boss Igual el boss No es un boss Sino ese es el élite No, pero no tendría sentido Porque hay una fase que dice Oleada de élites ¿Os acordáis? ¿Serán esos los élites? ¿Los únicos élites? ¿Los de la oleada? Garras de Fenri Destrozar el... Reducción 10% de recuperación de habilidad Reducción 10% de recuperación de habilidad Vale Algo distinto a lo de... Aumenta en 1 Lo que nos vendría bien es veros y ataque, ¿eh? Au Debo tener cuidado con las hostias Porque tengo muy poca vida Mira, hay una manzana... ¿Por qué está...? ¿Por qué está tan oculta esa manzana, coño? Esos son los frutos de Idun Las manzanas de oro Las manzanas doradas Son los frutos que comían los dioses Los Aesir Para ser inmortales O sea, esas manzanas que se las... Las cultivaba Idun Idun no era la... ¿Era hija de Thor? No me acuerdo Ayer, hijo Velocidad de ataque 6% Multiplicador de golpe crítico Bien Perforación y recogido Eh, muy buenos atributos No los mejores, pero también Otra carrera no estaría mal Debería haber un atributo de suerte Que te aumente la rareza de las recompensas al sur de niveles O sea, que te den... Daño legendario Pero si ataque el es... ¿Sabes? Azul Etcétera Aliento de Fafnir Fuego de físico Garra de Fenris Las garras quitan muchísimo ¿Cuánto pegan las garras? Hacenme daño Au Nivel 5 Vale, en cual mor... Llega uno de la élites Les quito 25 Les quito igual, eh No les quito un 20% más Un 20% sería 30 de daño Está bugueado Pero jabalíes tanquean una barbaridad Jabalíes o jabalices Jabalíes, ¿no? Como acaban en la tina Esquivar No 8 de... Más 8 de crítico Daño de rayo En la salud máxima Ah, otro fallito que veo Y es que no puedes atravesar enemigos con el dodge Te los llevas O sea, los arrastras ¿Veis? Les empujas Eso, vale No sé hasta qué punto está hecho de esa manera Así O sea, los devs lo han querido hacer así Dios, con los proyectiles O es un error Porque normalmente en todos los juegos El dodge atraviesa al enemigo ¿Vale? Es un frame de vulnerabilidad que tienes Pero si yo tiro un dodge Y el enemigo se arrastra conmigo Y entonces al salir del dodge Me empiezas a pegar ¿Qué sentido tiene el dodge? ¿Me entendéis? Ira de torno está mal ¿Vale? Aunque sea daño de rayo Me la llevo No quitará mucho, supongo Entonces, honestamente Veo varios fallitos en el juego por ahora Lo de que los enemigos no vibren en rojo No... De stall De stall No palpiten En color rojo Antes de atacar Como en el brotado, por ejemplo Es un pequeño error para mí Porque te cuesta mucho más evitar proyectiles Segundo Vale, perdón Era una llamada de publicidad, creo Conté esto Acaba un rato Hola ¿Conoces el Amazon? La plataforma en la que todo el mundo está ganando Cáete la puta boca En fin, cositas Gente Quality of... Bueno, quality of life Creo que son mejoras Que se pueden implementar más adelante Espero que lo hagan Uh, cantidad de carrera Dos Multiplicador de golpe crítico Armadura Probable de descarga Dale Buenos level ups He pillado ahí Vale El boss no llegaba Hasta la oleada O sea Hasta el nivel de poder Diez, once También creo que debería haber un contador aquí de tiempo Un contador de la oleada Lo típico Vas a ver en qué minuto vas The air grows heavy Vale Empieza a calentarse la vaina Uf Y sin embargo El daño ya se queda Bastante por atrás No hace falta más daño Siempre hace falta daño A lo mejor survivor Siempre hace falta daño Vale Ir a de Thor Podemos mejorarla 30% de modificador de daño Huyen y Mooney Eran muy buenos 26 de daño Me va a llevar Prefiero llevarme esto Y luego mejorar El trueno Tío Que el trueno es muy bueno No digo lo contrario Perdón Perdón Au 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 Manzanita Mira puedo meter triple dodge Que guapo Eso que cae Las marcas del suelo rojas Que hacen exactamente Hay que subir rápido el nivel Tío Que lo siguiente creo que son atributos Vámonos Daño de fuego Recuperación Armadura Que malo Armadura Problema Ostras Que bueno todo Que bueno todo Tío Tengo cuánto daño físico 27 Daño de fuego De fuego Y de rayo Uno Vale Tiene voz ya Ahí está Ah Pero me estoy Estoy muriendo Tío No hay manzanitas De idun Por ahí Vale Que hay una Gracias Vale He hecho bastante daño Es que si no hubiese proyectiles No me sentiría tan Vulnerable A la hora de meterme entre Tantos enemigos ¿Sabes? Voy bajándole poco a poco Qué prisa hay ¿No? Ah Dios mío Chocar contra enemigos También lo odio Guay Le acabo de reventar Chaval Va comiendo daño Poco a poco También con los rayos Y demás Destrozar el suelo Físico Hugging Y mooning Aumentan 30% El modificador del daño Sí Vale Es un boss Relativamente sencillo Lo complicado Es llegar a él ¿No? O sea Honestamente Lo complicado Que me está resultando Del boss Es llegar a él Dios Le acabo de hacer polvo Me lo comí Ok Le queda muy poquito Ya Sal del área Daño de frío Recogida Probabilidad de quema No Velocidad de movimiento Uff Multiplicador del daño Crítico No está mal Está bien Hostia Reviento aquí Uy Qué poquito Qué poco le queda Muerto Ahora más voces Wow Toda la experiencia Que ha soltado Los enemigos Están yendo Están yendo por mí No, están yendo por mí Vale Vamos a continuar ¿No? A ver qué pasa Es que hemos tenido Mucha suerte Con el daño físico Lanzamiento de puñal Lo puedo mejorar Un puñal más Filling y mooning Aumenta la cantidad De aparición de la habilidad La cantidad de aparición Que es Que ahora son tres cuervos No puede ser ¿No? Au No, son dos cuervos igual La cantidad La cantidad de aparición Es raro Nivel 14 de mundo Recordad que el nivel Es infinito O sea Cuando seleccionas mundo Te permite Pillar nivel mundo 100 200 999 Claro Llegará un punto En que los enemigos Ya te one shoten Como te empanes un poco Y te comes una Una bola de estas Te va a hacer putísimo hoyo ¿No? Ahí está Me comí una 88 Me ha quitado Au 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 Quiero recoger Todas esas experiencias Que hay ahí Daño físico Me ha quitado Me ha quitado todo Olea delite Se va a repetir Igual se repite todo ¿Eh? Y en la 20 Me vuelve a salir El golem Buah Estaría guapo Que me salga Un boss distinto Sería increíble Así tenemos excusa Para hacer otro vídeo Buscando cargarnos A ese Lo que sigue Voy a subir Un montón de niveles Aquí O creo que voy a subir Un montón de niveles Aquí Pues esto ¿La regeneración de vida Funciona? Si ¿No? He subido dos de vida Cuatro Vale Si, si Funciona No hay robo de vida Creo que debería haber robo de vida Estaría guapo Que hubiese robo de vida Por cierto El ataque es automático ¿Vale? Yo no estoy pulsando clic Ni nada El ataque es automático Cosa que me gusta No estás toda la partida Clic, 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 clic Se te cansa el dedo Coño O dejándolo pulsado Que también es malo Para la vida del ratón Ahí sale el mensajito Del aire Ya está cargado No sé cuánto ¿Qué son las marcas rojas? ¿Dónde va a caer mis rayos? No Y Munin Destrozar el suelo Tajo remolino Un tajo remolino Está guapísimo Lo que Que nos quitaríamos Las garras No Destrozar el suelo Destrozar el suelo No me mola mucho Además tarda mucho En En salir El tajo remolino Es mucho mejor Abarca más área Pega más enemigos Es mucho mejor el tajo Pero de lejos Aunque podría haberme quitado La ira de Thor No hace nada Tenemos uno de daño De rayo Es una basura Tenía que haberme quitado La ira de Thor ¿Vale? A distance shadow lurks In the darkness Es el mismo mensaje Oh Pero sería un poquito Excepcionante Que vuelva a salir El golem Aunque lo entiendo Es una demo ¿Sabes? Seguramente se repita El golem Oiga Más fuerte Buah Que ganas le tengo A la versión final Va a haber 10 mundos Habrá más personajes Más habilidades Etcétera Etcétera Que ganas le tengo A la versión final Me parece un survival Muy bonito Tío Y espero que pongan Cosas por el mapa Altares Defender un círculo Cosas así Muy típicas De estos survival Que van como por Por áreas de batalla ¿Sabes? Típico protato Que es un área de batalla Y tienes que lidiar en ella Pues estaría guapo Poner un círculo Que tengas que defenderlo Poner un altar Algún cofre Esas cosas estarían muy chulas Tío Pero el esquivar 6% No está mal ¿Eh? Pero es que Prefiero buscar daño 14 años físico 27 años de frío ¡Velocidad! ¡Ataque 22! Va a pillar el de frío Por si acaso Esos 22 de De ataque a speed Bajan el cooldown De las habilidades También por lo que veo Porque el tajo Era 2,60 Creo Y mira Ha bajado 2,30 Pegó unas hostias No tienen ni nombre Lo que estoy pegando No tiene ni nombre Aquí nos quedamos Hasta que muramos Hostias Me ha chocado con un enemigo Y me ha quitado Más de 100 de vidas Chocarme con él Como sea un boss diferente Esta gente se merece el cielo Si no es un boss diferente Se merecen el infierno Ah, joder con los proyectiles Coño Es que no No puedes esquivarlos No te da tiempo Si te metes ahí Entre la bola De enemigos No ves el proyectil Solo cuando Cuando lo tienes en la cara ¿Ves? Igual deberían bajar De la velocidad El proyectil Quizás Tajo remolino Pulso de Iggdrasil Actos de rayos Frío 31 Hace esto No Mejoro un 30% El daño El tajo remolino Mamá Vale, se miremos El golem otra vez Tío Qué pena Digo pena Porque habría estado Chulísimo Un boss diferente Habría sido Epiquísimo Me meto aquí sin miedo Que me lo bajo Joder ¿Veis lo que os digo? Te lanzan el proyectil En la boca No te da tiempo Joder Hay demasiada cosa En pantalla Esto parece el Isaac Me cuesta ver Si quiera Por dónde estoy caminando Vale Nivel de poder 21 Chaval Vale Vale, voy pegándole De a poquito ¿No? Es que si me quedo ahí Delante de él Pegando Me cargan los jabalíes Y me como proyectiles También Es un poco problema Muy malo todo Tres de esquivar Multiplicador de crítico Velocidad de movimiento Problema de hemorragia Hostia Me acabo de dejar una pasta ahí Mira, está solo el boss Como cuesta bajarlo Alguna manzana por algún lado Porfa Está casi muerto Está casi muerto Wow, un proyectil No lo vi venir Ha muerto Hemos matado dos veces al boss Y continúa la partida Pero ya voy a morir en breve Me va a dar un golpe ahora mismo Y voy a morir Instantáneo Es bien inmune Dale ¿Cuánto pegan los corbetes? Ni idea, ¿no? Yo que estoy aguantando El nivel de mundo 23 ¡Ay! Oh, me dio una área De esas del suelo, ¿no? Hermano, súbeme cuatro niveles Como mínimo Mira Sword Slash Que creo que es mi ataque básico, ¿no? 77.000 Garras de Fenrir 643.000 Es definitivamente la mejor arma del juego Física Destrozar el suelo 88 Lanzamiento de puñal 200 Está bien Ira de Thor 36 Una mierda Porque no tenemos subido daño rayo Hugin inmune en 153 Y el tajo remolino 104 Que llegó tarde El tajo remolino Y aún así hizo más que destrozar el suelo ¿Sabes? 5 6 7 ¿Cuántos niveles han subido? 3 Vale, yo creo que por ahora ya hemos visto bastante, ¿no? Árbol de habilidades ¿Qué podríamos darle? Los golpes con tu ataque reducen un 0,2 segundos la recuperación de una habilidad aleatoria Oh Muy buena esa Si tu salud baja del 20% la herida te invade Lo que aumenta tu velocidad de ataque un 100% Tu velocidad de ataque un 50% Wow Lanzas periódicamente una enorme hacha contra tus enemigos que aplica hemorragia Tu probabilidad de golpe crítico aumenta con cada golpe que no sea crítico que inflija hasta que aceptes un crítico Cada golpe crítico tiene la probabilidad de clonar en un tornatil el siguiente ataque que realices Los enemigos que mueren mientras sufren hemorragia explotan e infligen daños alrededor Derrotar a 20 enemigos te potencia con una acumulación de desman Cada acumulación de desman aumenta un 1% de velocidad de ataque y daño físico Máximo de 50 acumulaciones se realiza al recibir daño Wow Son muy tochas las habilidades que da esto Don de Freyr El primer cambio que hagas al subir de nivel no tiene coste Después de derrotar a un enemigo de élite, tu radio recogida aumenta en 2 Seleccionar todas las espadas al grabar runas aumentará un 5% de velocidad de movimiento Aquí lo suyo es ir a por daño, ¿no? Velocidad de movimiento por cada enemigo con hemorragia El daño infligido o enemigos que tengan menos del 25% de salud aumenta un 25% Esto es bueno también, ¿eh? Mola este y este Golpe crítico multiplicador Probabilidad de robar una habilidad física Probabilidad de hemorragia Daño de tal Esto Ejecución Y eso es Probabilidad de crítica Fua, lo que nos vamos a tirar la vida para subir esto Pero bueno Gente, por ahora creo que hemos terminado, ¿no? Hemos visto el boss Pensamos que había otro boss más Ha sido el mismo Es una pasada Asgard Falls Le voy a meter un viciote cuando salga la versión completa No tiene fecha todavía Pero vamos Que me lo voy a viciar como enfermito Eso va a caer seguro Deja tu like, ¿no? Chao Gracias 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 Gracias